En representación de la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, el secretario del ayuntamiento César Álvaro Ramírez realizó el último recorrido de recolección de piezas para el museo Historia y Vida de Chimalhuacán, visitando las casas de las familias Castillo Hernández, Flores Leal, Ibarra Valeriano y Pa Estirado. Figuras prehispánicas, fotografías antiguas, un acordeón, trajes de charro carnavalero y un monumento a la bandera fueron los objetos que entregaron familias chimalhuacanas en diferentes puntos de la localidad. Cabe destacar que funcionarios y miembros del cuerpo edilicio proporcionaron fotografías, documentos y objetos antiguos que forman parte de la historia y cultura del municipio, para que a su vez sean expuestos al público en el Museo Historia y Vida de Chimalhuacán, cuya inauguración está prevista para principios del mes de octubre. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán Continuidad, Progreso Seguro.